El mundo del anime y la música japonesa está de luto. Con profunda tristeza, hace unos días se ha confirmado la muerte de Kouji Wada, cantante nipón quien se hiciera famoso por interpretar varios de los temas principales de las series Digimon. Ha fallecido a la edad de 42 años. Solidbox, la agencia a la cual pertenecía Wada, confirmó el deceso del cantante ocurrido el pasado domingo 3 de abril, debido al cáncer que padecía en su faringue superior, producto de un tumor que se le detectó en el 2003. Según se explica, la empresa que representó a Wada por varios años, mencionó que se le realizará un homenaje especial al cual podrán asistir todos sus fans. Este llevará por nombre Wada Kouji Owakare no Kai, evento de despedida a Kouji Wada, y tomará lugar a mediados del mes en la ciudad de Tokio. Más detalles sobre el mismo evento se darán a conocer durante los próximos días. Nacido en enero de 1974, Wada decidió dedicar toda su vida a la música. Su salto a la fama se dio en 1999, año en el cual lanzó Butterfly, el tema que se dio de inicio para el anime Digimon Adventure, y que a la postre se convertiría en uno de sus más grandes éxitos. Tras este, comenzó una carrera exitosa en la cual grabó cuatro discos y varias melodías de las cuales también se utilizaron para las demás heres de Digimon. Descanse en paz, Kouji Wada.